amigo que ha estado pacientemente esperando para entrar y hablar sin censura. Es el director de la revista Polemón, el antropólogo César Huerta, a quien estimamos y respetamos, y le agradecemos que nos acompañe para hablar de esto que publican en exclusiva en la revista Polemón, Guillermo Sheridan, el académico de la UNAM que no da clases, publican esto sobre Guillermo Sheridan, el que se da golpes de pecho como gran intelectual, peón de Enrique Krause, es académico de la UNAM pero tiene por lo menos 15 años sin ir a dar clases, lo califican en la revista Polemón y creo que muy bien suscribo, es el sultán de las licencias y los años sabáticos y nunca deja de cobrar cada mes en la UNAM, aviador Sheridan, válgame Dios, mi querido mi querido César Huerta, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola Vicente, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo a ti y estar con todo tu auditorio, pues sí, así como lo oyes y como lo lees, como lo dices, Sheridan resultó ser un aviadorazo de la UNAM, en verdad que todos nos quedamos sorprendidos en la revista cuando iniciamos esta investigación, que me tocó pues escribir a mí la historia y resulta que nos dimos cuenta que Sheridan se la ha pasado durante al menos 20 años de licencia en licencia, cada año pide una licencia para irse a Estados Unidos, para dar clases de repente en Estados Unidos, pero en la UNAM no se le ve, no se le ve en los pasillos del Instituto de Investigaciones Filológicas, no se le ve en Ciudad Universitaria, no se le ve en los eventos, en los coloquios, en los seminarios, durante toda su carrera o durante los últimos 20 años de su carrera, solo ha dado dos, dos clases de cursos para los estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, y pues sinceramente a mí me parece que no es justo, no es justo que un personaje como Sheridan, que bien sabemos todos forma parte del círculo muy muy cercano a Enrique Krause, no es justo que él sea un aviador y que con esa cola tan larga, pues ahora resulta que es el cazaplagios, ¿no? De que México estaba esperando. Me parece que es muy incongruente que este tipo de personajes sean ahora los nuevos superhéroes de los conservadores y de la derecha, cuando tendrán que explicarle al pueblo de México por qué razón, no da clases, que es una de las labores fundamentales de todos los profesores, investigadores en las universidades públicas, ¿no? Porque el pueblo de México, recordemos, es el que le paga a Sheridan, el pueblo de México fue el que le, de ahí salen los recursos para la Universidad Nacional Autónoma de México, y es muy injusto como lo vemos ahora en esta línea de tiempo que quería compartir contigo, estimado Vicente, es increíble cada año, si revisas bien, no hay un solo año en que Sheridan no haya pedido una comisión, una licencia, y cínicamente, Vicente, lo peor de todo esto, es que cuando se llegaba el momento de los años sabáticos, tenía el descaro de pedir un año sabático, cuando claramente en los estatutos del personal académico de la UNAM, se establece que esto tiene que ser por una labor ininterrumpida, lo cual él no tiene, no cumple con ese requisito. Qué cabrón lo que se publica, si me permites decirlo así, César, porque estamos hablando de un personaje, dizque de la élite, de la intelectualidad, ¿no? en al menos 20 años, el editor de letras libres, ojo, es que no es cualquier personaje, el editor de letras libres, articulista del Universal y latinos, ha gozado de permisos, licencias, comisiones, años sabáticos, que lo mantienen muy lejos de la UNAM, la mayor parte de ese tiempo se la ha pasado en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, donde ha impartido cátedra a extranjeros sin dejar de recibir su sueldo en México. Bolas, bolas. No, pues, son una chulada estos que se dicen cuasi iluminados, dueños de la verdad, y que ahora se rasgan las vestiduras, porque no se nos olvide que es Guillermo Sheridan el que publica lo del supuesto plagio de la ministra Yasmín Esquivel, quien busca la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que por cierto, ha negado en repetidas ocasiones esto del plagio, pero bueno, con qué autoridad moral el aviador de la UNAM ahora pide cuentas, digo, que se investigue hasta las últimas consecuencias lo de Sheridan, y que se investigue hasta las últimas consecuencias lo de Yasmín Esquivel. Si ahora le andan buscando los puntos y las comas a la tesis de Yasmín Esquivel, pues habría también que buscarle todos los signos de pesos y de dólares a lo que han hecho personajes como Guillermo Sheridan y los otros ministros que podrían ser considerados como aspirantes a la presidencia, incluyendo este, el favorito de los conservadores, ayer lo mencionaba César, que estuvo en el SAT en tiempos de Calderón, pues habría que revisarle también su declaración patrimonial, solo porque es muy mal pensado y para estar, para que todos estemos en las mismas condiciones, César. Claro, y y como bien dices, son los claros oscuros, ¿no? Sheridan critica a la directora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, Marta Gutiérrez, me parece, la critica por tener, o en redes es un escándalo porque claramente es imposible que alguien dirija tantas tesis al año, pero en contrapartida tenemos a un Sheridan, que durante los últimos veinte años ha dirigido solamente dos tesis de de licenciatura, me parece muy muy poco para un profesor tan destacado, investigador titular C, que tiene todas las loas y todo el prestigio de la UNAM, y que se da este lujo de de no ir a a a clases, ¿no? De no darle clases a los alumnos de la UNAM, de no compartirles todos sus conocimientos, de no formar nuevos académicos investigadores, que es una de las premisas fundamentales que tienen los académicos, o deberían de tenerla en las universidades públicas, y me parece que que Sheridan, pues no tiene esa autoridad moral, ¿no? No debería, como bien dices, no debería de 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 estar él siendo el adalid, y siendo el superhéroe de de los conservadores, y me parece que así como la UNAM va a investigar el el presunto plagio de la ministra Yasmín Esquivel, también debería de dar explicaciones, porque no es justo que mientras haya maestros en la UNAM, que a veces cobran dos pesos, que se la pasan dando clases miles de horas en las en los SH, en las prepas, en la propia universidad, que están formando ahora sí que a los futuros académicos, a los futuros profesionistas de de del país, haya personajes como Sheridan, que gozan de privilegios, que están en una casta dorada, que son intocables, y que pues ahora vemos, tienen un montón de tiempo para poder hacer, para poder ser esos articulistas del universal y de latinos, y y poder estar haciéndole la chamba a a Enrique Krause, y me parece que que no no es justo para esos profesores que en verdad están dando lo mejor por la Universidad Nacional Autónoma de México, no es justo que estos personajes con mucho herida, pues se sigan dando esos lujos de y sigan teniendo esos privilegios que que en verdad Vicente debería de indignarnos a todos, y creo que la UNAM debería también dar explicaciones de esta situación, ¿No? Me parece que que estos personajes no deben de salirse con la suya, sobre todo cuando tienen mucha cola que les dicen. Esa UNAM, la misma UNAM a la que se le pide que investigue y defina el caso de Yasmín Esquivel, es la que nos tiene que dar muchas respuestas de casos o sobre casos como el de Guillermo Sheridan. Mi querido César, ¿Por qué no cerramos invitando a la gente? Obviamente para que lea todos los detalles en la revista Polemón, nosotros creo que lo sabes, te lo he dicho, estamos siempre al pendiente de lo que publican, admiramos, respetamos el trabajo de ustedes, la corresponsal de la revista quien también queremos mucho, a Bet Castillo, pero en este caso, ¿Por qué no invitamos a la gente para que lea el texto que tú firmas y que están publicando en la revista Polemón, en donde se hace desde la trinchera independiente, una labor que pueden criticar muchos, pero que no están haciendo los grandes medios de comunicación, mi querido César. Muchas gracias Vicente, pues sí, les pedimos, les compartimos, les invitamos a que nos visiten en polemon.mx, ahí van a poder encontrar esta investigación, pueden descargar el pdf, leerlo con calma, con detenimiento, con sabrosura, como al estilo de los impresos de antes, esa es la intención de ese pdf, que se lea y que se pueda ver así, que se pueda disfrutar así, y en unos días más, pues publicaremos la versión web, que también es importante que se lea con más material, con más material que podemos añadir de forma multimedia, y pues te agradezco aquí Vicente, les invitamos que también a que nos sigan en nuestras redes de revista Polemon, así estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, y pues te mando un abrazo Vicente, y muy feliz año para todas y todos. Que este 2023, lo he dicho una y otra vez con los amigos que he saludado, nos venga acompañado de muchas oportunidades para coincidir, y desde aquí te sostengo que estamos siempre al pendiente de lo que hacen, que los admiramos, que los respetamos, y siempre a las órdenes, mi querido César. Un abrazo a todos los compañeros que forman parte de la revista Polemon, y sigamos echándole muchas ganas. Un abrazo. Un abrazo Vicente para ti y todo el equipo. Gracias, gracias al director de la revista Polemon, el querido César, el querido zorro, el zorro del desierto, ah no, ese es otro, no, 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 le mando un saludo a César Huerta, director de la revista Polemon, al antropólogo César Huerta, y ojalá que usted lea todos los detalles en la revista Polemon, en